Duro, 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 duro de domar Esta noche en Duro de Domar En el día mundial del sexo vale todo Y si es un beso entre chicas, mejor ¿Qué es lo máximo que has pagado? ¿Cuánto? 500 ¿Y lo mínimo que has pagado? 60 Histórico, Diego reconcilió a Chila y Ruggeri Ahora solo falta conseguir un traductor Inédito, un paro cardíaco de amor Juan Carr en el verdadero o falso Dicen que Karina tenía unos ahorritos, pobre, que había hecho unos pesos No, porque Karina contado por Leandro Ruth no tenía ahorro Una tipa que por ahí trabaja dos meses, para tres, va a Miami, vuelve, va gastando Es bagota Claro Es la típica cordobesa que le cuesta arrancar Es la típica cordobesa que le cuesta arrancar Las bandas nuevas pelan su música en los acústicos de Duro de Domar Esta noche sorprendente con Castañas de Cayú Baile de San Lorenzo a River Esta vez lo dejaron atajar a Barobero y salvó el partido Puede ser gol de San Lorenzo, eh Atención Ojo con Navarro, eh Atención Es un buen momento Navarro ¡Ah! Pegó el travesario Bueno, vieron al encuentra Señoras y señores, se fue al córner Ver los informes Entra a todos estos sitios Pero antes Quédate a ver Duro de Domar ¡Ahora me la see you again! ¡Yeah, yeah, yeah!